¡Estás hablando con cera! Hola, soy Nacho Pock, y como se acerca el fin de año, te voy a contar los mejores chistes de Año Nuevo. ¡Ja, ja, ja, ja! O sea, digo, de Navidad. ¡Jo, jo, jo! ¿Cómo me ponen a esto? ¡Que dan en ridículo ante la gente! ¡Yo soy un personaje serio! ¿Qué pasa si al viejito bascuero se le pierde un reno? ¿Le da insuficiencia renal? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Habían dos niños preparando el árbol de Navidad en la casa, y uno le dice al otro, ¡Oye! ¡Avísame si encienden las luces! ¡Ahora sí! ¡Ahora no! ¡Ahora sí, ahora no! ¡Ahora sí, ahora no! ¡Ahora sí, ahora no! ¡Ahora sí, ahora no! ¡Ahora sí! ¡Cuánto rato van a tener aquí! ¿Qué le regaló Batman a su mamá para Navidad? Una batidora. ¿Por qué al viejito bascuero le dicen papá Noel? Porque el que compra los regalos es el papá. ¡Noel! ¿Cómo? ¿El papá? ¿El papá de papá Noel? O sea, ¿hay un abuelito Noel? ¡Noel! ¿El otro? ¡Ay, no entiendo nada! Estaba un niño con su papá conversando, que era más tacaño que Eduardo Fuentes a fin de mes, y le dice, ¡Papá, papá! ¿Qué me vas a regalar este año? ¿Qué te regalé el año pasado? ¡Un globo! ¡Entonces este año te lo voy a inflar, po! ¡Ah, viejo concho! Había una pareja conversando, y el hombre le pregunta a su mujer, mi amor, ¿qué te gusta más? ¿Hacer el amor? ¿O la Navidad? Fijate que hacer el amor, pero la Navidad encuentran más seguidos. ¿Cómo te quedó el ojo? ¡Esto es cuestión de la Caperucita Roja! Habían dos viejitos muy sordos conversando, y el viejo le dice a la vieja, ¡Juana! 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 ¡Esta leche no está buena! ¡Sí! ¡Y mañana es Navidad! ¡Jaja! ¡Corta el chiste donde te dije yo mejor! ¡Yo dirijo aquí la hu**a! ¡Habían dos españoles conversando, y uno le dice al otro! Oye, ¿tú sabes quién es Santa Claus? Pues, papá no, eh. Mamá tampoco, eh. ¡Jaja! ¡Ese chiste es malo, 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 malo! ¡Malo, malo! ¡Malo, malo, malo! ¡Malo! ¡Ay, me sacoñé! ¡Trajeron puro chiste de mí! ¡Sí, hu**a, no me volváis a repetir la hu**a, ¡Sí, cámela, sí! ¡Ay, me encanta esta fecha, esta Navidad! Porque el 24 llega el viejito Pascuero, el 25 se abren los regalos, y estoy con mi familia que me ayuda a controlar el ira. El ira. El 24 va a repetir el 24, el 25 está en el año nuevo. ¡No! ¡No! ¡Pero por qué no sabés! ¡La misma hueá! ¡Ese narigón del conductor! ¡Guadunco! Esos fueron los 20 mejores chistes de Navidad Ojalá te hayan gustado Si te gustaron, pon aquí me gusta Y si no te gustaron ¡Te puedo ir a la recucha!